Vamos a la tercera etapa de la guía de mercenarios ¿Estás bien, Caro? ¿Qué tal? ¿Te llevo que nada? Me voy a contestar el teléfono Soy un hombre ocupado ¿Qué mierda? ¡Caro! ¡No! ¡Moriste! Mentira ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy acá! ¡No! ¡Moriste! ¡Y no te voy a asustar! ¡Más que yo! ¡Vete a robar con chocadas! ¡Vete a robar con chocadas! ¡No! ¡No! ¡Usen! ¡Nunca! ¡De te robo! ¡Nunca! ¿Qué tal? ¡Todo! ¿Y el teléfono también? ¿Qué onda? ¿El teléfono malo? ¿El internet malo? ¿El cable malo? ¿Todo malo? ¿Todo malo? Ya, aparte de eso ¿Estamos jugando? ¿Falta uno? Son 7 minutos en total 7 minutos 30, pero buscate el de las casitas Conseguí el de las casitas Ya listo, eso están todos, ya arruinámonos Jatará el suyo de iglesia Hola negrito Suyo, pollito No, pollito Ay, me hace un pollito Si, me te tenés grumirro Clavo No me voy a besar No estoy calvo, ah, estoy en el ponte Bien Revisate arriba Uh No, no No estoy Oh mierda Hay que no encontrar medicina Medicina? Si Que traspaso Chant En serio? No se como no me morí Estás haciendo mierda Aguanta Tienes que echarte a los hueones con flecha Los hueones son peligrosos Cómete un huevo No, no Pégale el hueón de atrás No, no Acazarme Lo aporte Ah Uh No tengo curación Qué mierda Ah Quiero vida Quiero hierba Una hierba Hierba aquí esta guada esta peligrosa aqui van a ver como le voy a lanzar un guan guada oh negro puño gigante donde? ahi esta, vamos para allá donde esta? ahi esta oh caro un golpe en la bala oh por fin una hierro que salvo la 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 oh mierda eso se pone con flecha dispara y dispara y dispara y dispara y dispara ah mierda cualquier guan es tirando flechas vamos 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 si se pone con flechas solo es peligroso si se pone con flechas solo es peligroso agarraste una flecha, una hierra aca no? no esta ahi esta ahi esta mierda agarraste lo hay hierra ahi me esta mira esta mierda agarraste lo asesino Oh bien, buena. Ustedes el tuyo. Odio cuando pasa esa hueá. ¿Está detrás mío? ¿Está detrás? ¿Qué pasó, lloro? ¡Rallada, suya! Ah, dos hueones con esa hueá en la cabeza. A ver, se la ha hecho mucho. Oh, bueno, bien. Bien. ¿Qué hay ahí? Ah, un hueco de río. Uff. ¡Gallito! ¡Buena! Va a matar con flechas. Se mueva mucho. Toma, Willy. ¡No! ¡Quiero! ¡Cúrate! Vale. ¡No, no, no! ¡Noooo! Nada, cúrate. Mezcla la hierba, cúrate. Ya. Corre, 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 corre. ¡No, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos!